Aquí está la salida, inmediatamente está Chicharito demostrando velocidad Silver Rath, también adentro está el número de Tommy Wither y por el centro está corriendo allí el empleo de Rally Light. Está Chicharito defendiendo el comando, ahí lo busca Silver Rath en el tercer puesto por el medio, está corriendo el empleo de Rally Light, después Tommy Wither por el medio, más atrás queda corriendo el empleo de Rally Light, está Chicharito ligeramente Silver Rath y Rally Light va apurando el paso por fuera, ahí está Rally Light afuera, en el centro está Silver Rath, adentro corre Chicharito, después se está moviendo el empleo de Valle de Mexicali con Silver Rath, vienen hacia la última curva, está Rally Light cuerpo y medio Silver Rath, afuera Destructor avanza, adentro está corriendo Chicharito, Rally Light en el comando, Silver Rath Destructor, Wither Treet y adentro también trata de repetir Chicharito, estamos en los derechos, está Rally Light defendiendo el comando, en el segundo puesto está avanzando nuevamente la puerta adentro del empleo de Chicharito, afuera está Silver Rath en el comando, Rally Light está repitiendo Chicharito, Chicharito afuera está corriendo también allí Destructor, Destructor avanza por fuera contra Chicharito, Rally Light, después Wither Treet por el centro, más atrás Audaz.